Música Bienvenidos a Rutas y Rincones con Encanto. Hoy visitamos otra población de la comarca del Bajo Martín, Urrea de Gaén. Y viajaremos a bordo de este Fort Kuga. Este es un vehículo de ocasión que puedes encontrar en talleres y automóviles Andrés de Alcoriza. Es un vehículo potente, vigoroso, con un motor de 2 litros y 140 caballos. Pintura metalizada, cristales privacidad, llantas de aleación y faros antiniebla. Música Motor diésel, diseño elegante y comportamiento excepcional. Un vehículo que cuenta en su interior con todas las comodidades que puedas imaginar. Control por voz, ordenador de a bordo y climatizador. También cuenta con radio CD Sony, entrada USB, Bluetooth y sistema ISOFIX de seguridad. Música Bueno amigos, nos vamos de viaje a Urrea de Gaén. Y recordad, este es uno de los muchos coches que podéis encontrar en automóviles y talleres Andrés de Alcoriza. Música Bueno amigos, ya estamos en Urrea de Gaén y nos encontramos con su alcalde, Ángel Tomás. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuéntanos los rincones con encanto que tiene Urrea. Su casco urbano es de por sí mismo un encanto en cuanto que el trazado de sus calles, con esa reminiscencia morisca que tienen, estrechas, las fachadas muy juntas. Tenemos unos edificios emblemáticos como es la iglesia. Una iglesia prácticamente única en su planta, en su configuración. Muy bonita y todo el que viene se sorprende de cómo un pueblo como este tiene una iglesia tan bonita. Y luego pues la entrada del pueblo con el Arco San Roque también tiene cierto encanto de atravesar siempre el arco para acceder a lo que es la zona del pueblo. Y luego pues tenemos la Villa Romana que ahora se está mostrando al público durante los domingos con visita guiada para conocer también los orígenes. Y a lo largo del año, ¿cuáles son los actos que destacaría en Urrea para que nuestros amigos puedan venir? Igual que en los pueblos de Bajo Martín y algunos del Bajo Aragón es la Semana Santa. Eso es indudable que nuestra Semana Santa, dentro de lo que podemos hacer nosotros, pues tiene el encanto de vivirla toda la gente que viene aquí. Los que estamos y los que nos visitan, todos vivimos esos días con enorme devoción y diversión a la vez. Entonces es nuestra fiesta significativa. Y luego tenemos las fiestas de agosto, que son como prácticamente en todos los pueblos de la provincia. Destaca nuestros desfiles de carrozas con el encierro de vaquillas, que es muy tradicional de hace muchísimos años, y que conocen también todos los pueblos de la comarca. Entonces, esas dos son unas fechas más significativas, porque luego ya hay fiestas menores, aún se conservan las tradiciones de las hogueras, de San Antón, de San Valero, ya tradiciones menores, pero que bueno, los fines de semana en que coinciden también ya dan cierta movida en el pueblo y la gente pues lo pasa bien también. Muy bien, pues Ángel, muchas gracias por atendernos. Y a vosotros, amigos, animaros a que paséis a conocer Urrea de Gael. Se ha hecho la hora de comer y para ello nos hemos acercado hasta Bar la Maravilla. Aquí en Urrea de Gael nos encontramos con Andrea. Hola, buenos días. Cuéntanos sobre la historia del establecimiento. Bueno, pues el Bar la Maravilla lo abrió mi abuelo, siguió mi padre y mi intención es seguir yo, que sería la tercera ya generación. Una tercera generación, sí. Y cuéntanos, ¿qué es lo que nos recomendarías para comer? Pues yo para empezar te recomendaría unas tapas, que es lo que nosotros nos especializamos, lo que a la gente más le gusta. ¿Y por ejemplo estas que nos has preparado? Pues por ejemplo aquí tenemos un montadito de piruleta de solomillo de cerdo, una salsa romescu. Tenemos otro montadito de jamón con pimiento de padrón y calamar. O por ejemplo tenemos una pequeña lata de alcachofas crujientes con jamón y suave. A mí me llama mucho la atención. ¿Podemos abrirla? Sí, sí, claro. A ver. Qué buena pinta. Pues si me permites, Andrea, yo voy a degustarla, ¿eh? Porque esto se come solo. Bueno, Andrea, las tapas estaban buenísimas. ¿Qué nos espera ahora? Pues puedes elegir unas ensaladas, como puede ser una ensalada de salmón, una ensalada de codorniz escabechada con un poco de tomate, o te puedes tirar por lo que es la cecina de león, o unos embutidos de aquí del pueblo, o si eres masetera, pues te tiras por un plato de rebollones con jamón cruciente. Qué buena pinta. ¿Qué me recomiendas que pruebe? Que me muero de ganas. La ensalada. A ver, codorniz. Bueno, Andrea, me ha parecido riquísimo todo lo que he probado hasta ahora, así que sígueme sorprendiendo. Pues te podemos dar a elegir entre una amplia gama de pescados o de carnes. De pescados pueden ser unos chipirones en tres salsas, que son de tinta, de salsa verde y de cebolla. O si prefieres carne, tenemos un lechal de aquí de Aragón, aliñado con un aceite de trufa de Sarrión. Todo muy de aquí de la zona, todo de aquí de la zona. Muy bien. Pues, ¿qué te parece? ¿Por dónde empiezo a probar? Yo te aconsejaría que probaras el chipiron. Pues allá vamos. Bueno, Andrea, estoy comido de maravilla. Ya solo me queda poner la linda esta comida que sería el postre. ¿Qué me has preparado? Pues te ofrezco un helado de requesón, que lleva miel, fresa y va adornado con un poco de chocolate. ¿Vas a probarlo? ¿Te parece? ¡Rico! El comido de maravilla. Y me comentabas que también podemos dormir, ¿no? ¿Tenéis una casa rural aquí cerquita? Sí, nada, aquí a escasos 50 metros. ¿Qué te parece si me la enseñas? ¿Nos vamos? No, nada, vamos. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Ya hemos llegado a la casona. Estamos con Andrea. Cuéntanos, ¿cómo os decidisteis en emprender este negocio? Pues mira, yo me quería quedar a trabajar aquí en Urrea y vi una oportunidad que era montarme la casa rural para complementarlo con el bar que tienen mis padres y así poder potenciar un poco el turismo. Ofreciendo pues lo que es comida y alojamiento, ¿no? Claro, yo con lo que es el alojamiento de la estancia ofrezco el desayuno. Así la gente se levanta, les doy el desayuno, no se tienen que preocupar de ir a ningún lado y una estancia completa. Muy bien. ¿Y esta casa pertenecía a vuestra familia? No, mira, esta casa pertenecía al ducado de Ijar. Del ducado de Ijar pasó al diputado, a un administrador que había aquí en el pueblo, el cual era el que administraba la renta del pueblo. Y de allí pasó a otra familia, que eran los Berna, pero a partir de ahí la historia con los papeles, con la guerra civil, se quemaron y ya se ha perdido un poco lo que son los datos. Y me comentabas antes cuando estábamos viniendo que eso iba un poco ligado al nombre de las habitaciones, ¿no? Que me ha resultado curioso. Sí, claro. Como la gente del pueblo venía aquí a pagar sus rentas, las seis habitaciones de las que dispone la casa tienen el nombre de monedas de la época. Como son el maravedí, el real, la corona, el escudo... ¿Con cuántas habitaciones cuenta la casa? Pues tiene un total de seis habitaciones con un total de capacidad para doce personas. Las habitaciones están ambientadas en lo que es la época del siglo XVIII, siglo XIX. Que te diría, ofrecer las comodidades de hoy en día, pero guardando el detalle de la época. La esencia también un poco rural, ¿no? Y bueno, aunque sea rural, ¿estáis ahora mismo también en internet? ¿Os habéis movido por ese lado? Sí, tenemos una página web. ¿Cuál es? www.lacasonacasarural.com Allí hay fotografías, el número de habitaciones, la disponibilidad, las tarifas, está todo. Muy bien. Pues nada, amigos, os invito a que vengáis a conocer Urrea y que ya sabéis, podéis comer y dormir con toda comodidad. Nos encontramos ahora en carnicería Félix, aquí en Urrea de Gaén, con Félix. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Háblanos de tu experiencia como carnicero. Bueno, la experiencia como carnicero, pues ya es de hace 34 años que con mi madre pusimos la carnicería. Mi padre era pastor y por esos motivos, nomás de venir de la mili, como el trabajo estaba mal, pues nos pusimos a la carnicería. ¿Y qué productos son los que elaboráis? Nomariza, chorizo, morcilla, luego hacemos lo que son preparados, pollos rellenos, muslos rellenos, espaldas rellenas, hamburguesas, unos chinos que también hacemos que salen muy buenos, le llamamos chinos porque llevan un panillo. Por las mañanas estamos en carnicería y por las tardes estamos haciendo aquí los productos. Me comentabas que lo que más nos piden es la longaniza de vinagre. La longaniza de vinagre. ¿Cómo es esa longaniza? Pues la longaniza de vinagre es una tradición de aquí de este pueblo, ya la hacía mi abuela, luego lo seguimos haciendo con mi madre, ya la hacemos, pero es una tradición de toda la vida. Lleva vinagre cocido con ajos y luego aparte lleva un cocimiento. Y es una longaniza además que no lleva nada de conservantes ni especias, lleva la pimienta y el quechar, pero es todo natural. Y es una de las longanizas que estoy vendiendo bastante bien, viene gente a buscar de propio. Ha cambiado mucho, desde hace 34 años ha cambiado mucho el tema de la carnicería. Antiguamente pues se vendía cordero mucho, se vendía pollo, se vendía lomo, ternera se vendía un poco, embutido se vendía menos. Sin embargo ahora cordero se vende un poco, se vende mucho ternera y embutido se vende mucho. La historia es poner todo el cariño del mundo que dices y hacerlo lo mejor posible. Porque la gente hoy en día, pues antiguamente hace 34 años ni había grandes superficies, no había nada. Y hoy la gente tiene que hacer muy bien las cosas para que al menos en los pueblos, dar un servicio mejor y una calidad mejor. ¿Me entiendes? Entonces la gente va al cañil, va al médico, pues aprovecha a comprarlo, que es normal. Pero yo estoy muy contento con la clientela que tengo, creo que doy un servicio bueno y buena calidad. Y por eso pues vamos funcionando todo aquí. Pues yo de lo que me muero de ganas es de probar uno de esos productos. No te preocupes que algo vas a probar. Muy bien, pues nada amigos, ya sabéis, aquí ha acabado nuestra ruta. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de cuando vengáis a Orrea a pasar porque me sería feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!